Llevamos 50 días de cuarentena domiciliaria obligatoria en la República de El Salvador por el tema del coronavirus. Ha habido críticas tanto positivas y negativas contra el actuar del gobierno. Algunas son justas y otras infundadas. El gobierno ha tenido a bien de llegar a la cuarentena hasta el 21 de mayo, alegando que así va a bajar la curva. También el gobierno alegó que es necesario porque los salarios somos muy necios y necesita de una forma poner mano dura. También se le ha criticado al gobierno por dejar desamparados a nuestros hermanos salarios en el exterior, ya que no les permite ingresar. También se le ha criticado de violaciones graves a derechos humanos con llevar a mucha gente a centros de detención ilegalmente solo por salvar a los demás. Ha habido muchas críticas, violaciones al Estado de Derecho, violaciones a derechos humanos, menos transparencia. El actuar del gobierno al parecer es de buenas intenciones, quiere salvar más vidas, pero también parece que también tiene una agenda de autoritarismo y propaganda electoral. El gobierno no entiende que debe imperar la razón, pero no. El presidente Nayib Bukele, cada vez que da sus conferencias, demuestra una gran soberbia e ignorancia. Atacó a Costa Rica, atacó a cualquier país con que se han hecho menos pruebas y toda la verdad. Pero no permite que sus ministros hablen en las conferencias nacionales. No, él tiene que ser el protagonista. Y eso ha tomado muchas malas decisiones. Por ejemplo, si hubiera querido explicar mejor por qué dio otros 15 días de cuarentena, hubiera dicho de que es para prepararse mejor el país. Porque cuando reabren el país, es obvio que va a haber más contagiados y más muertos. Pero no, no uso esa lógica. Solo es una tipo de sanción contra Estados Unidos. También se le ha dicho que estamos en un sitio de excepción y de facto. ¿Por qué? Porque él no tiene esa capacidad. También ha demostrado que no le gusta obedecer y no le gusta la palabra no. Cuando la Sala Constitucional le ordenó algo, él estuvo berrinchando. Y muchos de sus asesores jurídicos, que demuestran una gran ignorancia en la ley, aplaudían que él tenía que desobedecer a la Sala Constitucional. Pero hoy dicen que son respetuosos. No, señores. Hay muchas ignorancias. También el presidente le da que no hay que salir. No importa que no tengas trabajo o dinero. Pero la pandemia no le importa. Y tiene razón, la pandemia no le importa la economía. Pero tampoco el hambre le importa la pandemia. El gobierno ha cometido muchos errores en estos 50 días. El problema es que le cuesta reconocer sus errores y le echa la culpa tanto al pueblo como a los partidos de oposición o a cualquiera. Pero menos se acepta que cometer errores. Por ejemplo, los senadores, que él fue el que dio la orden, cometió el error y falta de visión. Este gobierno tiene ese problema. No tiene una visión. No sabemos qué es lo que está planeando. No sabemos cuál es su plan para reabrir bien el país. Porque es obvio que la cuarentena domiciliaria no es factible a largo plazo. Porque, vamos, si el gobierno tiene razón en que mucha gente que sale de la calle no tiene nada que hacer, significa que ya la gente está desesperada por salir de sus casas. ¿Entienden? Hay muchos errores que comete este gobierno y hay muchos aciertos. Pero el problema es que esos aciertos terminan a la basura cuando sus errores siguen, siguen, siguen y continúan y aumentan más los problemas. Por lo cual, un consejo sabio sería permitir que otros te aconsejen. Porque el problema esencial de este gobierno y del presidente es que, al parecer, tiene los asesores que solo le dicen sí a lo que él quiere oír, sí a lo que él quiere escuchar y sí a lo que él quiere que le digan. Y eso, señores, es patético. Y si sigue así, vamos a terminar siendo un país pobre más de lo que estábamos, pobre en el Estado de Derecho, pobre en derechos humanos y, sobre todo, un país con una pandemia que, al parecer, es el menor de nuestros problemas reales. Porque, al parecer, uno de nuestros problemas más reales y peligrosos es el mismo gobierno. Y si sigue así, lamentablemente, no tendrás nada que presumir dentro de cinco años. Y si sigue así, lamentablemente, no tendrás nada que presumir dentro de los problemas reales, no tendrás ninguna de tus problemas reales y peligrosos. ¡Gracias!